¿Qué es la Feria del Libro de Madrid? Pablo ha destacado lo especiales que son para él los encuentros con sus lectores y en concreto los que tienen lugar en el mayor acto dedicado a los amantes de la lectura, que se celebra en su Madrid natal. También ha compartido, entre otras cosas, cuáles son sus referentes a la hora de crear sus propias historias, las sensaciones de cara a la ya anunciada última temporada de Cuéntame y su proyecto más reciente, el estreno de Citas Barcelona, una serie que se podrá ver desde hoy en TV3 y a partir de mañana en Prime Video. Día en el que además se podrá escuchar esta entrevista íntegra en formato podcast.